Con la llegada de las vacaciones empieza la búsqueda de los mejores destinos. Yo ya tengo mis favoritas y te los voy a compartir. Acompáñame a recoger mis boletos a las oficinas de Aeroméxico que están aquí en el centro comercial de Paseo Arcos Bosques. No te despegues de Canal Arcos Life porque después de que conozcas todos los lugares que puedes visitar, seguramente vas a querer conocer el mundo como yo. Una de las decisiones más importantes a la hora de viajar es escoger tu medio de transporte. Si vas a visitar un destino nacional, lo primero que piensas es en utilizar el autobús o tu coche, ya que muchas personas piensan que es lo más seguro y sobre todo lo más barato. Pero déjame decirte que ahora hay muchas ventajas de viajar en avión, así que pon atención. La primera es el tiempo. Un viaje de la Ciudad de México a Guadalajara dura aproximadamente de 7 a 8 horas en autobús y en cambio en avión dura solo 45 minutos. La diferencia es impresionante, ¿no? La seguridad es otro de los factores que a mí me gusta valorar más. Las estadísticas dicen que es mucho más seguro viajar en avión que en cualquier otro medio terrestre y que es más improbable que ocurra cualquier imprevisto. Aeroméxico tiene una gran lista de destinos a los que puedes viajar. Puedes escoger cualquiera de México o una de las 16 ciudades de Estados Unidos y además Canadá. O si quieres conocer Centroamérica, el Caribe y por qué no Sudamérica. O si tu idea es salir del continente, puedes ir pensando en visitar Europa o Asia. Seguramente muchos de estos lugares los has visto en películas y yo creo que ya es momento de que los conozcas. Hola, soy Emanuel y te traigo un clip muy interesante. A los mexicanos nos gusta vacacionar en Estados Unidos y la ciudad que más visitamos son Las Vegas. Pero si viajamos a Europa, París es la ciudad elegida. ¿Tú cuál de los dos destinos prefieres? Sigue disfrutando el programa y yo te veo en un próximo clip. Hasta pronto. En este momento me voy directo al aeropuerto a disfrutar de mis vacaciones. Tú ya sabes todas las ventajas que tienes al viajar en avión y si sabes, eres Arcos. Soy Paulina y si quieres saber cómo me la estoy pasando, entonces suscríbete al canal Arcos Life y ahí estaremos en contacto.